... Mateo pide el balón... ¡Gracias! - El mundo de ustedes tiene que agarrarlo Vamos, vamos, vamos Igual Barça, igual Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Alexis, el mundo lo tiene que agarrar Para adelante, para adelante Para adelante Fuerte Fuerte, sin falta, sin falta, muy bien papi Dale, dale, dale Dale, dale Sigue, sigue Espera, 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 espera Keep going, on the way Ese es Ese es Ese es Ese es Lepe, lepe Lepe, lepe 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 ¡Eso es, eso es, eso es! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Por favor! ¡Sí, pepe! ¡Arriba! ¡Randos! ¡Va a llegar, va a pasar, va a pasar! ¡Viene pasar! ¡Va a pasar! ¡Mateo, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ey, José! ¡Ey, Rayan! ¡Alexis! ¡A él lo vamos a buscar siempre! ¡Simon! ¡Vamos! 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 ¡Dando! ¡Dando! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Va bien, Adriana! ¡Va bien! ¡Está bien! ¡Yúve un brazo! ¡Jáete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alexis! ¡Va-li! 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 ¡Habbarán! ¡Ey! ¡Logos, J tens! ¡H怎麼-lagre! ¡Va-li! ¡Hasta esa fuera! ¡Cesre! ¡Ah-ah-ah-ah-ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muevelo! 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 ¡Suscríbete! 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 Que se equivoque, que se equivoque ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Go in, go in, go in, go in! de arriba- malo, malo ¡ahí está! ¡Brandon! ¡Brandon, mejor! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, ahí Mateo, ahí Mateo, ahí. Vaya, vaya, madre. Vamos, vamos, vamos. Sí,, sigue. Sí, sigue. ¡Sigue Yoncho! ¡Sigue Yoncho! ¡Sigue Yoncho! ¡Dale Yoncho! ¡Dale! ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Ayúdale, ayúda! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡Ap� afterange, ayúdale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!